Fue algo extraordinario, muy lindo la calidad de este público que nos hizo disfrutar muchísimo arriba del escenario, ver que ellos también participaban con tantas ganas, con tanta alegría y eso realmente es muy gratificante para nosotros como artistas. Hoy el público terminó sorprendido porque pensaron que venían a ver un show lírico y también se encontraron con mucho humor. Bueno, en esencia este espectáculo trata de un poquito desacartonar la lírica, el objetivo es llevar la lírica y darle otro punto de vista a través de esto, más descontracturado digamos, sí que también se filtra algún chistecito o algo gracioso, también depende de la dinámica y la propuesta del público, nosotros nos vamos adaptando y eso lo hace divertido, lo hace más ameno y el público se lleva otra imagen y un poquito también de información con respecto a las áreas de óperas y bueno, creo que es más ameno para el público disfrutar este tipo de espectáculo.